A pesar de la guerra que enfrenta a rusos y ucranianos, en algunos oblasts que se independizaron de Ucrania y que después decidieron formar parte de la Federación Rusa, se llevaron a cabo elecciones. Y muchos se preguntaban si esa posibilidad de llevar a cabo elecciones también se daría en Ucrania. Ya en el mes de septiembre, el presidente Zelensky había señalado que él no era reacio a que no se llevaran a cabo elecciones, es decir, que era partidario si las circunstancias así lo determinaban. Pero de todas maneras, las elecciones están pautadas para el año que viene, es decir, para marzo de 2024. 31 de marzo, para ser más preciso, es la fecha de las elecciones. Y en ese momento decía que estaba listo para esas elecciones, quiero decir, estamos listos si es necesario, y que estaba a favor, además de la presencia de observadores internacionales, para el caso de que se realizasen los comicios, para que sean esos comicios reconocidos. Aunque, por otra parte, ya en ese momento había rechazado las elecciones hechas por Rusia en los territorios ucranianos que les decía que se habían declarado independientes. Así que, para un medio rumano, el DIGI 24 señaló sus planes de postularse para un segundo mandato si las hostilidades se prolongaban. Si la guerra continúa, sí. Si la guerra termina, no. No puedo huir durante la guerra. Eso es lo que respondió el líder de Ucrania a la pregunta sobre la posibilidad de postularse para un segundo mandato. Y además, Zelensky admitió que existe temor a posibles cambios en las relaciones con Washington ante las próximas elecciones en los Estados Unidos.